Y para que no digan que dejamos ningún cabo sin atar, aquí llega Conchita Márquez Piquer para confirmarnos cuanto decíamos la semana pasada. La semana pasada lo contamos y este es el momento de que lo pueda ratificar o rectificar ella. Conchita Márquez Piquer, Curro Romero pidió el divorcio, ¿no? Sí, pero no es de ahora. Hace ya mucho tiempo que estábamos de acuerdo en el divorcio. Lo menos hace ya antes de que saliera. Sí, pero él lo ha pedido oficialmente por la vía legal ahora, creo. Sí, me apetece más porque así paga en las costas. Hay un problema económico de fondo y es esto quizá lo que más importa porque dado que ya la separación de hecho era de hace tiempo, quizá el problema está en qué es lo tuyo y qué es lo mío, ¿no? No, ya teníamos los bienes gananciales, los teníamos ya separados y no tenemos ningún problema económico. Entonces no hay ningún problema. Ningún problema, ninguno. ¿Se lo vas a conceder ya? Ya está concedido. Entonces no hay nada de qué hablar. No hay nada de qué hablar, nada más de felicidad, de viaje, me marcho pasa mañana a Miami a trabajar y a pasarlo muy bien. Y yo creo que esto es una cosa normal ya, ¿no? Completamente normal, pero faltaba que tú lo dijeras por tu propia boca, siempre es eso mejor, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Sí, nos divorciamos.